hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que en este momento vamos a ver es uno de la una versión burago así es una versión de la marca de la marca italiana de autos a escala burago y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el dodge viper gts cupé versión burago y bueno aquí podemos ver a este hermoso auto a escala de la marca burago bueno podemos ver que rueda perfectamente las cuatro ruedas aunque aquí hace falta una rueda de repuesto pero la rueda de repuesto yo la saqué de ahí y se la puse a este porque le faltaba una rueda la rueda que tenía antes no sé dónde quedó pero se la puse y decirle que este modelo primero me le perteneció a mi primo gabriel qué y después le perteneció a mi sobrino en eso pero después me lo regalaron me lo regalaron finalmente a mí y bueno aquí podemos ver como podemos ver es de color azul y con líneas blancas azul con blanco como podemos ver aquí y podemos ver bueno ya lo saben rueda perfectamente podemos ver qué podemos ver que el eje delantero tiene el movimiento tiene movimiento a través bueno de la que puede rodar que puede puede que le permite doblar hacia la derecha o doblar hacia la izquierda igual que un auto real y bueno podemos ver además que sus puertas se pueden abrir su puerta se pueden abrir y bueno podemos ver ahí lo el interior de los podemos ver los detalles del interior como por ejemplo las los pedales del volante la palanca de cambios podemos ver el tableros podemos ver el tablero de indicadores la guantera la radio todo lo que el freno de mano los asientos del conductor y el acompañante todo lo que entienden ahora cerramos ahora cerramos las puertas y podemos ver que también se le puede abrir el capó podemos ver que ahí podemos ver claramente que se ve el gigantesco motor en él podemos ver el simulado aquí que el motor es demasiado grande y el motor es demasiado grande y como es un auto deportivo lo hace verse más poderoso más potente con mucha potencia podemos ver que podemos ver que podemos ver que podemos ver que aquí tiene más tomas de aire y aquí otros dos tomas de aire y bueno también podemos ver aquí ahí dice viper gts en la placa patente podemos ver que tiene sus sus luces sus luces de color rojo podemos ver otro logo de la víbora de viper su tubo de escape podemos ver que ahí dice viper o sea podemos ver ahí su tubo de escape bueno yo ya le mencioné eso ahí dice viper gts y ahí dice también viper gts y aquí también lo mismo viper gts podemos ver aquí la tapa del depósito de combustible del depósito de gasolina y ahora vamos a hacer una comparación aquí está junto con mi y dos viper srt 10 bueno podemos ver que son como son de distinto tamaño también son de distinto largo le llega solamente hasta aquí hasta el principio de la rueda de la rueda de la rueda de las ruedas de las ruedas de traseras y de ancho también es distinto como ustedes pueden apreciar y ahora otro comparativo este es el último mi chevrolet corvette del año 57 ahí podemos ver que son también del lo mismo también del mismo largo y del mismo y del mismo ancho y diferente también son diferentes tanto en el largo como en el ancho ya que son pequeños eso quería decir son de diferente masa y bueno 100% recomendable este vehículo se lo recomiendo a todos los que les gustan los 2 viper a mí me gusta demasiado el 2 viper me encanta demasiado ese es mi modelo favorito de auto deportivo de la marca 2 y bueno así que 100% recomendable así que comprenlo si lo ven a un buen precio por ejemplo en el persa vio vio donde sea y bueno con esto me despido espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo acuérdense de comentar pinchar y me gusta y suscribirse cuando lo vean soy tefe coyote f1 hasta el próximo vídeo adiós camifuera chao